Ahora le invito a que vayan conmigo al Capitolio y veamos la entrevista que le hiciera Pedro Ruiz al senador Héctor Martínez. Adelante. Buenas noches senador y bienvenido a Revitado en México. Buenas noches a ti, buenas noches a los amigos televidentes. La resolución concurrente del Senado lo que busca es hacer una enmienda constitucional a que se consulte al pueblo si en efecto se debe enmendar la constitución en el aspecto del derecho constitucional a la fianza. Que ciertos delitos en específico no es que no tengan derecho a la fianza, es que el juez tenga la discreción de otorgar o no ese derecho constitucional a la fianza. Así que lo que busca esta resolución es que se consulte al pueblo para que sea el pueblo el que decida si ciertos delitos especificados en esta resolución concurrente deben otorgarse el derecho a la fianza o no se debe otorgar el derecho a la fianza. ¿Qué delitos usted estaría contemplando para que se le pueda limitar ese derecho? El delito de asesinato, el delito que le dé muerte también a un menor de edad de 16 años, que dé muerte a un agente del orden público, aquella persona que distribuye sustancias controladas en un área recreativa, deportiva o educativa o académica, y aquellas personas que cometan el robo de kayaking, que esos delitos son seis, no tengan derecho, o que el juez tenga la discreción de otorgarle o no el derecho a la fianza. Así que esto es una medida que está ante la consideración de la Comisión de Gobierno. Ya hoy comenzaron las vistas públicas, mañana también se van a celebrar las vistas públicas, y así que estamos ya escuchando las ponencias de las diferentes agencias de gobierno. Hoy tuvimos al Departamento de Justicia y a la Oficina de Servicios con antelación al juicio, se excusó el Colegio de Abogados y la Oficina para la Asistencia Legal. Mañana tengo entendido que viene la administración de corrección, así que nosotros estamos preparándonos para el interrogatorio que van a ser sometidos los deponentes, y luego de eso la Comisión decidirá el informe eventualmente que se vaya a rendir. Yo voy a seguir defendiendo mi propuesta, me parece que es la correcta, creo que es un momento de que este pueblo pueda decidir de una vez y por todas si estos individuos, estos sicarios, estos matones a sueldo, van a seguir utilizando el derecho a la fianza como un subterfugio para seguir manchando de sangre a la gente honesta y decente de nuestro pueblo. Pero le pregunto, ¿y el que viole a un niño, qué va a pasar con esa persona? Yo creo que es un delito, o el que viole a un anciano. Bueno, esos son delitos que se han mencionado, que se pueden incluir, esto se puede enmendar, lo que pasa es que no podemos incluirlos todos, ciertamente yo incluí esto, se abrió esta situación, esta resolución para la discusión pública, y ahora lo que buscamos en las vistas públicas es que aquellas personas que deseen que se aumente los delitos de esta resolución o se limiten, pues que lo puedan hacer, y eso va a ser parte de la evaluación que va a estar haciendo la Comisión de Gobierno. Y el que quiera participar en las vistas públicas, ¿cuál es el procedimiento que tiene que seguir? Puede solicitarlo a la Comisión de Gobierno, que preside el compañero senador del Distrito de Bayamón, con Carmelo Ríos, o comunicarse con nuestra oficina al 724-2030, y de ahí entonces nosotros podemos calendarizarlo o hacer las gestiones para que la Comisión de Gobierno lo pueda citar lo antes posible. Le pregunto, hay otra cosa que a mí me preocupa como comunicador, y es el derecho a votar de estos delincuentes. Yo entiendo que el derecho al voto debería ser un derecho rogado, ¿por qué en ese enmienda se hace la Constitución no tan bien se contempla el que a estos delincuentes también se le pueda limitar el derecho al voto? Bueno, lo que ocurre es que en este caso en particular no hay que hacer una enmienda constitucional, lo que hay que hacer es enmendar la ley, aprobar la ley, para que estas personas no tengan el derecho al voto. Así que en ese sentido lo que se tiene que hacer es enmendar la ley. Yo personalmente entiendo y creo en el proceso de rehabilitación, prácticamente ya un derecho que tienen los confinados, ya lo están ejerciendo, así que en ese aspecto yo no estoy de acuerdo en quitar el derecho al voto. Yo sí entiendo que hay que tener unas limitaciones al momento de imponer una fianza, específicamente cuando esta persona prácticamente, muchos de ellos estando bajo fianza, reinciden en la comisión de un delito y siguen poniendo en jaque el bienestar y la seguridad y hasta la vida de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Pero no es que se le quite el derecho al voto al confinado, es que lo pierda cuando comete el delito y una vez hay un proceso de rehabilitación y se ve que esa persona se está rehabilitando, entonces que vuelva a rescatarlo. Ese es otro tema de discusión que podemos hablar más adelante, pero yo estoy concentrado ahora en el proceso que tiene que ver con el derecho constitucional a fianza, la resolución que está ante la consideración de la comisión y esa es la que yo voy a estar defendiendo porque me parece que es la correcta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!